Con pocas iniciativas, pero mucha laraca, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Adriana Hernández Íñiguez, presumió diversos apoyos sociales a través de la gestión con recursos públicos estatales. Fue en la sede del Tricolor que se congregaron los diputados para rendir cuentas a la ciudadanía de los trabajos realizados. Los diputados más opacos en la presentación de iniciativas fueron Rosalinda Miranda Arevalo y Sergio Ochoa Vázquez, que más que legislarse, focaron a la entrega de fertilizante, apoyos sociales, cemento, entre otros, así como exhortos y posicionamientos. Esta fue la primera ocasión en que la bancada Tricolor presenta ante su partido las acciones que han venido realizando. Sin embargo, hay que recordar que el PRI empezó a cerrar filas y modificar las acciones en aras de mejorar su imagen y mantenerse en el poder en el 2018. Los PRIistas michoacanos buscan modificar la imagen que mantienen ante la sociedad por el recuerdo que arrastran de las administraciones encabezadas por Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reina García, ambas enmarcadas por la injerencia de la delincuencia organizada, seguido del periodo de Salvador Jara Guerrero, que en su momento manifestó su agrado por el PRI y quien en reiteradas ocasiones ha sido acusado de corrupción y opacidad durante su corta administración. Aunado a la deteriorada imagen que padece el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esto según encuestadoras internacionales, principalmente por casos de corrupción como el de la Casa Blanca, intentando resarcir la imagen y dar una mejor cara para traer votos en el 2018 y no abandonar los pinos, el PRI intenta apretar el paso buscando todo tipo de herramientas que les permita conquistar las urnas en las elecciones presidenciales. Por lo anterior, la bancada PRI presentó en esta ocasión su informe de labores correspondiente al primer año legislativo en aras del trabajo que pretenden realizar para ganar adeptos en los próximos 18 meses.